Amigos de Música Talento, me encuentro con la guapísima Cintia Copiano, gusto en verte mi querida amiga Cuéntanos un poco de esta nueva colección de tu línea de ropa Ay Bello, muchísimas gracias por estar aquí Bueno, te cuento que mi línea de ropa actualmente se llama Olé Cintia Copiano Olé es una expresión de alegría, entusiasmo, emprendimiento hacia alguien O sea, algún proyecto que tú tanto la anhelas y se puede cristalizar como lo estoy haciendo ahora Tengo ocho años en el mercado, me fui del país, retomé, ahora soy con mi cuenta de Instagram así como tú Navegando, navegando y estoy feliz Bueno, esta colección básicamente se trata de algo muy personal A mí me encantan los chanchitos y bueno, yo siempre a todos les meto corazón Tengo unos chanchitos enamorados, tengo una frase que con mis amigos siempre molestamos Hay de piñitas, de vaquitas, de gatitos enamorados Tengo camisetas que dicen love Porque yo creo que el amor es el ingrediente especial que te ayuda a mover masas y a cumplir sueños ¿Para quién va dirigida? Ya mencionaste que estás en Instagram, o sea, todas las ventas son vía online Vía online, así me encuentran en Olé Cintia Copiano, ahí está mi link que te envía directamente al WhatsApp Hacemos envíos a todo el país, esta colección va dedicada para todas las mujeres Para todas las mujeres que son libres, que son felices, para todas las mujeres que se sienten con seguridad Me encanta porque siempre cuando armo las prendas, las hago para que sean adaptables Por ejemplo, si te gustan las faldas largas, te puedes poner con una camiseta Si te gustan las faldas cortas, también puedes utilizar mis prendas con faldas cortas Con pantalón, pantalón de tela, con vestidos largos, con tenis, con tacos Hay esa versatilidad en Olé Cintia Copiano Bueno, y hablando también de ropa y de moda Yo creo que tu personaje en Sharon también impuso moda, ¿no? Y también impuso una Cintia Copiano que volvió al Ecuador y se posesionó de su nombre nuevamente Ay, bello Ya lo sé, ya lo sé Has escrito cosas muy bonitas y te agradezco de todo corazón ¿Sabes qué? Yo vine con ganas de hacerlo con amor De hacerlo con responsabilidad Porque para mí sí fue un reto hacer Pilar Es un personaje totalmente diferente a todos los que he hecho Y cuando yo leí su biografía, lo que hacía, la trama de los personajes Porque no solamente soy yo, sino también mis compañeros que son extraordinarios Yo dije, wow Cada vez que yo leía, o sea, me metía tanto con el personaje Que yo decía, ay no, qué maravilloso La señora cuando sale, se enamora el chofer O sea, las cosas que tú sabes que no las puedes contar Y me dice, uy, muy señora, muy señora Y luego, ay, amo a Pilar Y yo, ay, qué lindo De eso se trataba, ¿no? Mi personaje, yo creo que era un carrusel de emociones La gente estaba conectada Me escribían y por mensajitos Que estaba bonita la producción Y de eso se trata, ¿no? Ser disciplinado y ser responsable con tu trabajo Y el público en la calle, me imagino Porque a través de redes sociales se manifestaba bastante Pero en la calle también me imagino que te paraban Y te decían, ¿con quién se va a quedar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? Vaya cosas con el chofer Te cuento que sí, una vez Por poco pierdo el avión Me metí por una puerta que no era Salí corriendo, estaba desesperada Tenía que ir a trabajar Yo, por favor, no puedo perder el vuelo Y estaba corriendo Imagínate, ahogada Nunca me había, ni siquiera Tanto había corrido en el gimnasio En esa ocasión sí me tocó correr Y estaba que, en serio, literalmente No podía respirar Y yo estaba Ay, señorita Esta es la puerta Y me dice Sí Yo la voy a dejar pasar con una condición Y le digo Pero tú vienes a perder el vuelo Y me dice No Usted se queda con Mendoza Y yo, no te lo puedo decir Tienes que ver la novela ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención Porque había niñitos que veían la novela Estuve en Machala En una feria Y una Estaba atendiendo Porque estaba con mi marca de ropa, ¿no? Porque a mí me gusta tener contacto con la gente Al azar Escribir Te gusta mi ropa Me gusta Me gusta la atención personalizada Me gusta Retribuir el cariño Que el público me lo da Entonces, en esos momentos Cuando tengo eventos Me gusta estar ahí Conversando Vendiendo Porque me encanta Y había una niñita Que tenía dos años Yo decía Dios mío ¿Qué me estás tocando la pierna? Yo veía así por todos lados Y una niñita Teñola Pilar Teñola Pilar ¿Dónde está Mandaque? Me la quería comer ¿Ves? Y así Los niñitos corrían A decirle a los grandes Que estaba la señora Pilar Y todo el mundo Que la señora Pilar La de la novela Está la teñola Pilar ¿Eso se siente cuando Pierdes tu identidad? Pierdes tu nombre Y tu apellido Y te conviertes en el personaje Eras la señora Pilar En ese momento Para todo el público Que estaba viendo Para todo el público Me voy a reencarnar En otro personaje Que ya lo vas a saber Hice un corto Que está muy bueno También Tiene un buen mensaje Un buen mensaje Que los padres Tienen que cuidar mucho A sus hijos Saber con quién los dejan Eso ya lo vas a ver También en mis redes sociales Estoy feliz también Por ese proyecto Y por lo que estoy haciendo Se hablaba mucho De que también Puedan hacer algo De microteatro También con Santiago Con Hilda Cosas así también Sí, tengo algunas propuestas Tengo que analizarlo Porque es verdad Que me encanta Hacer muchas cosas Pero tengo que organizarme Y planificar Cómo va a ser este año Tengo tantas cosas Tengo proyectos en la TV Mi línea de ropa Tengo pensado Hacer un tour Con Olé Quiero estudiar Quiero certificarme este año Quiero ser coach Ya el 6 Bueno, ya prácticamente Lo estoy diciendo Pero sí Hacia allá Me quiero Enfocar Para hacer coach Bueno, entonces Todas esas personas Que vieron a Pilar Y se enamoraron de Pilar Entonces que también Se enamoran ahora De Olé Tu línea de ropa Es un llamado Para que te sigan En las redes sociales Y puedan adquirir tus prendas Ay, baby Muchísimas gracias Mi querido Saling Tan lindo tú Pueden seguirme En ArrobaOleCintiaCopiano Ustedes entran En mi perfil Ahí está el link Le dan click E inmediatamente Te lleva a nuestro WhatsApp Estamos para tener Venderlos Realmente nos hace Muy felices Cuando ustedes adquieren Nuestras prendas Así que sigan disfrutando De Olé CintiaCopiano Que es para todas las mujeres Tenemos busitos también Unisex Y los precios Son accesibles Si usted quiere vestir bien Y quiere tener la marca De una gran actriz Entonces ya sabe Olé de CintiaCopiano Con cámara De David Peña Herrera Postproducción De Julio César Ramón Para Música Talento Estalín Ramos El cir de la farándula De Julio César Ramón De Julio César Ramón De Julio César Ramón De Julio César Ramón De Julio César Ramón